Muy bien, bueno, y ayer se reunieron los transportistas en el Ministerio de Transporte, valga la redundancia, justo a una semana de que empezó este conflicto, estos paros, y llegaron a un acuerdo de subir la tarifa, que era uno de los reclamos, por lo menos uno de los que podían solucionar en el Ministerio de Transporte, porque ayer hablábamos, la falta de gasoil deberían discutirlo más en la Secretaría de Energía. Lo que es increíble es que se reúnen las partes para tratar de llegar a un acuerdo para poder seguir trabajando. O sea, el Estado no está en el medio, o el Estado, el gobierno en realidad debería estar armando una solución, no está. Totalmente. ¿Qué acordaron? Una suba en la tarifa, esto es transporte de carga, del 16% para julio, así que en este mes que inicia va a regir la nueva tarifa. Es una tarifa que es por kilómetros, si vos contratas un camión por 400 kilómetros, no te cobra lo mismo que si es por mil kilómetros. Ahí va variando. Semestralmente va a dar un aumento del 46%, porque ya había habido un aumento del 9% en el último mes, que lo habían negociado muy a último momento con el gobierno, y había habido uno previamente en febrero. Ahora, lo explicaste muchas veces. El gasoil tiene precio regulado, pero el flete también tiene precio regulado. Entonces, ¿qué dicen los transportistas? Dicen, no hay gasoil, me cobran cualquier cosa el gasoil, y ya no hay que tener que cobrar el gasoil blue. No hay precio. Lo tenés en el surtidor, el precio desea. Si yo tengo una tarifa de transporte regulada a un gasoil de 140, y hoy termino pagando el gasoil 200, 220, 240, mi precio de transporte ya no sirve. Entonces, este paro que se está dando es, una, que aparezca gasoil, y otra, actualizame el precio, porque yo ya no puedo trabajar. Entonces, lo que han acordado acá es entre las partes. Exactamente. Bueno, te voy a pagar más el transporte. Es muy importante que acuerden entre las partes, porque más allá de que yo sea privada, me ponga, por ejemplo, un camión y quiera desde mañana salir a trabajar, las grandes empresas que contratan, obviamente, ellas fijan un precio de mercado. Entonces, por eso es muy importante acordar esta tarifa. Así que, desde julio, el 16%, y todavía en estas horas se está definiendo si se terminan de levantar las medidas de fuerza o no, porque transportistas autoconvocados, que fueron los que hicieron el gran paro, el miércoles pasado, no, el anterior, no participaron ayer de la reunión. Así que están terminando de negociar entre ellos y alcanza con este aumento. Ayer, antes de ayer, mostraste un mapa con el valor del gasoil en distintas zonas del país. Máximo y mínimo. ¿Cuál es hoy el precio del gasoil? Porque así como hay un valor de la nafta, siempre hubo un valor de gasoil. Depende completamente de la geografía cuál es el valor del gasoil. En las provincias limítrofes llegan a valores altísimos, te pueden pedir hasta 240 y un poquito más por litro. Sí, pero yo voy hoy con un auto, no tengo un camión de transporte, un auto gasolero, un auto diésel. Voy a una estación de servicio, ¿qué valor me tienen que cobrar? Porque yo sé más o menos, el de la nafta lo sé, porque el gasoil también estaba regulado. El último aumento que en un CIPF tiene más del 50% del mercado y es la que va marcando el precio, es de 170 pesos en promedio. ¿Está ese precio realmente en el país? No. Te cobran mucho más. Porque ayer una persona con un auto diésel me cuenta que había cargado y me dice, mirá, yo antes me costaba, pero antes era hace un mes, un mes y medio, 7 mil pesos cargar el tanque, hoy 9 mil pesos. Digo, ¿cómo 9 mil pesos un tanque? 195. Es probable porque está por encima de la nafta en muchos casos. Pero en realidad nunca el gasoil estuvo, era muy parejo con la nafta, en su momento era mucho más rato, pero después con todo lo de la acería de impuestos estaba parejo con la nafta, creo que con la premium íbamos, o menos parejo. El gasoil premium. Claro. Bueno, ahora el gasoil común superó el precio. Y el premio está mucho más alta que la nafta premium también. Sí. ¿Por qué? 195 pagó ayer. Claro, bueno, y te digo que un precio por debajo de 200 hoy en la Argentina, algunos dicen que es un buen precio, es una locura. No, no, pero más allá de que sea una locura, no termino de entender, ¿está regulado o no está regulado? Legalmente no está regulado, pero la empresa que marca precios es YPF y es la que controla el precio, porque se maneja el mercado, son pocas empresas y no se pueden alejar mucho siempre. El primer aumento lo hace ella y después siguen todas aumentando. Es un disparate. Sí. La única provincia hoy que no tiene un problema, lo vimos en el informe en el mapa de ayer, es Tierra del Fuego. Después todas las provincias del país están con falta, te cargan o con cupos o a precios. Pero en lo que es logística, si vos cargabas a 170 y hoy cargas a 220, 240, ¿se te disparó el costo? Pero se te disparó el costo, no es que te subió un 5%. Estás pagando un 50% más muchas veces, un 40% más de tu costo de transporte. Y esta es la típica inflación de costos que aparece en los libros, porque cuando te aumenta un costo de este tipo como el transporte, realmente te presiona sobre todos los precios de supermercado, de indumentaria, cualquier materia prima, materiales de construcción, que son carísimos de transportar, todo se va a dar presionado por este aumento de tarifas. Bueno, a veces lo escuchaba escuchando el programa de Jonathan Viale, que no estaba... A Lucas. Estaba Lucas, bueno, ¿está vos también? Sí. Claro, a veces te escucho, a veces... Lucas contando los pisos. Tremendo, Lucas Morando se está construyendo una casa, fue el lunes a pedir presupuesto para los pisos y fue ayer a querer pagarlos y les dijeron que hubiera aumentado un 20% por la suba del dólar. 20% y te agregaba lo que nos pasa a todos, o les pasa a todos los que están construyendo o haciendo otra actividad. 20%, pero además no hay. Además, los metros cuadrados que buscabas no hay. Terminás comprando lo que encontrás, no lo que querés. Pero 20%. 20% en dos días. Sí, en dos días. 20% en dos días.